www.ecomedios.org.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Arturo Curatola, les da la bienvenida a este nuevo programa de Italianos y sus negocios. Un programa que, como todos sabemos, es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido, con frecuencia, no, diariamente, por el literato economista y algo más que todo esto, que es el doctor Francisco Tosi. ¿Te escucho, Francisco? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Un especial saludo por Gerdo Subiraga, que es nuestro técnico, operador, facilitador y gran amigo, porque gracias a él podemos hacer este programa cada uno desde su casa y no en cambio presencial en el estudio. Perfecto. Así que, Arturo, no sé si a vos te parece que queremos compartir con todos nuestros oyentes esos pocos, poquísimos minutos de un mensaje tan importante sobre la disciplina. Sí, me parece bien. Es un buen inicio, porque es extraño que, bueno, que nosotros en un programa italiano debemos entrada a un japonés, pero dale, me parece muy oportuno, dale. Así que, adelante, Gerardo, si podés. Y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos, y quiero que me ayuden. Si alguna vez lo ha escuchado como joven estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, los japoneses son inteligentes. Sencillamente, el japonés tiene una frase que dice así. ¿Qué traduce? La disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad, es que los japoneses no se inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero, ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibai, Otoshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa dos días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Si aquí tenemos una cita a las 6, nos vemos a las 7, o el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco, por eso nos amamos, nos queremos, nos entendemos. Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja así, las agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas, porque según el pensamiento japonés, es en la disciplina donde está el éxito. Sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes. Todavía me dicen, ustedes, y yo por dentro, chino no, japonés, japonés. ¿Japonés? Yo, sí, japonés. Ah, arréglame el televisor, mire que es Sony. No, yo no sé nada de eso. No es verdad, el latino es inteligente, pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos. No hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. Bueno. Me parece excelente, Arturo, porque además valoriza lo que es el esfuerzo organizado. Y eso me parece que va como una introducción a nuestro invitado de hoy, que se llama Germán Flecha, el contador público Germán Flecha, que con su socio, que él nos va a contar que los orígenes de él y de su socio van del extremo norte de Italia al extremo sur, en una decena de años, han hecho realmente un emprendimiento que yo lo califico de extraordinario, pero no porque el éxito económico, que también lo han tenido, sino porque cómo fue la génesis y cómo él fue explorando la idea a través de los obstáculos. Realmente un digno alumno tuyo, Arturo. Bueno, gracias por el ejemplo. Bueno, yo hago lo que puedo con el esfuerzo, quizás con la disciplina que dice este japonés, y por eso hace 35 años estamos representando a una empresa muy importante de Japón. Nunca nos hemos peleado. Bueno, lo que ellos piden es la eficiencia, la seriedad, la puntualidad, y hace 35 años, lo cual no es fácil mantener una relación con una empresa japonesa, y sobre todo en todo el Mercosur, ¿no es cierto? Y estamos honrados de pertenecer a esa empresa. ¿Ya lo tenemos a Germán Flecha con nosotros? Ya en unos segundos se contacta, pero contanos cómo fue que llegaste a esa empresa japonesa, porque vos también tuviste que sortear obstáculos. Bueno, eran muchos los obstáculos de aquellos tiempos porque yo nací en la náutica, bueno, como hombre de mar del sur de Italia, siempre me gustó la náutica. Entonces empecé con la náutica y un día me adelanté y dije, bueno, voy a cambiar de negocio a ver qué puedo hacer. Entonces los chinos, que yo tengo muchos amigos chinos, me llevaron a Japón a ver lo que se llamaba el fax, que yo ni sabía qué era eso, ¿no? Entonces llegué a Japón acompañado con los chinos a ver a la fábrica del fax. Y cuando se iba allá me dicen, señor, ¿qué ciclos tienen los teléfonos? Yo me hablaba en japonés, pero yo tampoco entendía lo que eran ciclos. Entonces dije, no sé. Entonces consulté a Buenos Aires después de esas llamadas, que no son como ahora, sino que se tardaban dos, tres, cuatro, diez horas, y me dijeron la cantidad de ciclos. Y me dijeron, no, no, para su país todavía no tenemos fax. Y yo me había hecho todo el gasto para Capón y el chino se caía de vergüenza. Y le dije, Arturo, ¿qué puedo hacer para usted? Entonces, bueno, como yo estaba en la náutica, me dice, lo voy a llevar a una empresa a ver motores fuera de borda. Bueno, me pareció interesante. En aquella época no se vendía uno, ¿no? Entonces me hice cargo de la empresa Tohatsu, que ya estaba en el país, pero estaba muy desprestigiada, porque, bueno, con los avatares propios de Argentina, que hoy está muy alto el dólar, mañana está muy bajo, pasaba, era terrible. Habían abandonado la marca y, bueno, tuve que trabajar dos o tres años para empezar a nivelar solamente lo que habían dejado acá en la Argentina, que era el tema repuesto. Y ahí empecé con Capón y con esta empresa, mostrándole el esfuerzo realmente importante, que no se podía, que había que levantar una marca, que no es lo mismo que crearla o traerlo del exterior limpia, ¿no? Y ahí empezó la relación con los japoneses, y después fuimos ampliando a Uruguay, después fuimos ampliando a Paraguay, y ahora estamos en Brasil también, lo cual demuestra una seriedad. Pero es muy duro, los japoneses son extremadamente puntuales, pero más allá de la puntualidad de una cita, también cuando hemos peleado, hemos peleado duro. Ellos respetan mucho que vos defiendas lo tuyo, y lo defiendas con hidalguía y con seriedad. Así que hemos mantenido siempre una muy buena relación. Hoy lo mantiene mi hijo mayor, yo ya estoy, digamos, fuera del negocio, salvo la presidencia de la empresa general, pero lo mantiene él, esta relación que la mantiene, óptimamente porque se mantiene, estamos hablando de cuatro países, lo cual no es fácil llevar adelante. Le digo a la audiencia que no le crean que está fuera del negocio, porque Arturo siempre está metido. Pero, Arturo, hablando de personas que superan obstáculos duros, tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Germán Flecha, y si te parece, lo saludamos. Arturo, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Con gusto, con gusto. Buenas tardes, Germán. Arturo Curato, te saluda. Hola, Arturo, buenas tardes. Mucho gusto. Un gusto saludarlos. Germán, vos sabés que nosotros tradicionalmente comenzamos la entrevista y lo que habíamos hablado ayer, hoy lo terminamos de desarrollar. Vos tenés orígenes italianos de parte de madre, y tu socio también, y la curiosidad es que van de norte a sur. Contanos, por favor. Exactamente, sí. Por parte de mi madre, proveniente del apellido Artuzzi, un apellido muy tradicional de Italia y del norte de Italia, de aquellos orígenes provenientes de lo que tenía que ver con el rey Arturo, mi bisabuelo vino hacia fines del año 1800 y era de Introvio, del norte de Italia, en el lago di Cuomo. El lago di Cuomo, que es uno de los lugares más lujosos de Italia, ¿no? Sí, yo no he tenido todavía el gusto de estar allí, pero mi familia aquí ha estado y han contado, dicen que todavía aún se escuchan las campanadas desde el lado de Suiza, porque está muy pegado a Suiza, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, una parte del lago di Cuomo entra en Suiza. Claro, claro. Así que, bueno, y ellos vinieron hacia fines del año 1800, se instalaron en la provincia de Entre Ríos, tuvieron 12 hijos, así que una familia numerosa, mi bisabuelo Pedro Artuzzi, casado con Catalina Tabela, y se empezó a desarrollar en todo lo que era la parte del campo, muy instalado en la ciudad de Concepción del Uruguay. Hoy hay una calle con el nombre de él, de Pedro Artuzzi, en Concepción del Uruguay, porque era donde él tenía el molino en su momento, y después luego se puso a producir y a proveer de durmientes al ferrocarril. Y eso le dio mucha plata, me contabas vos. Sí, sí, ha sido una familia exitosa cuando vinieron aquí a la Argentina, eran épocas donde la Argentina, también a todos esos inmigrantes que trabajaban con responsabilidad y con seriedad, le daban grandes oportunidades, ¿no es cierto? Y la verdad que las han aprovechado, y bueno, después a partir de esa familia tan numerosa de sus 12 hijos, que se han ido desarrollando en distintas actividades y profesiones, uno de ellos vinculado a la política, en el gobierno de Yrigoyen, fue diputado nacional, y bueno, se han ido desarrollando distintas profesiones, abogados, y hoy la familia Artuzzi en Concepción del Uruguay es una familia sumamente reconocida y muy numerosa, ¿no? Y después nos contabas que tu socio, en cambio, es del otro extremo de Italia. Mi socio es del otro extremo, por la familia de él, de Mezana, de Sicilia, y han venido por allá el bisabuelo en el año 1860, y se han dedicado al rubro de la carpintería cuando han venido aquí a la Argentina. Así que, pero ambas familias, tanto lo que era la familia Artuzzi, por parte de mi madre, como la familia Pino, por parte de mi socio, muy trabajadoras y de oficio, ¿no es cierto? Claro, y entonces lo fantástico de la cosa es que vos, en cambio, empezaste en otra actividad totalmente diferente, pues vos sos contador público, comenzaste con un estudio contable, y contanos cómo fue esa trayectoria, pero para mí es algo extraordinario. Bueno, te cuento un dato anterior, si querés medio minuto, a lo que ha sido anterior a mi bisabuelo, que ha sido el tío de mi bisabuelo, de nombre Pellegrino Artuzzi, ha sido un chef de renombre, y hoy en Forlimpopoli, que es donde él residía en Italia, hay una casa que todavía se hace en eventos gastronómicos, y aún hoy se llama Casa Artuzzi, y aún hoy se hacen todos los años eventos de competencia gastronómica. Así que si nos remontamos al año 1830, 1840, ya venía la familia Artuzzi por allá, por el norte de Italia, haciendo cosas extrañas, y él ha sido muy reconocido, ¿no? Bueno, y tiene un libro que se llama La llenza en Cucina, el arte. Ah, sí. Pellegrino Artuzzi, justamente. Pellegrino Artuzzi, exactamente. El padre llamado, es más, es una persona considerada el padre de la cocina italiana. Ajá. Porque él nació en 1820 y murió en 1911, tuvo una vida muy, por supuesto, exitosa, pero además con una gran cantidad de actividades, además de, digamos, de poner restaurantes, ese famoso libro, porque ahora yo estoy conectando con mi cabeza, La llenza en Cucina, el arte, el y manjar bene. ¿Qué tal? Pero vos tampoco te dedicaste a la gastronomía. No, yo no me dediqué a la gastronomía. No, no, mi profesión de origen fue contador, con Pino, con mi socio, con quien hoy compartimos un proyecto hermoso, que ya te voy a contar, vinculado a la logística. No, pero contame primero lo del estudio contable, porque el estudio contable y la actividad en diagnóstico Maipu me parece realmente una historia, para contar. Sí. Bueno, en el estudio contable, yo empecé asociándome a mi socio, mi socio Pino ya tenía el estudio contable ahí en Olivos, y en el año 90, cuando yo egresé de la Universidad de Buenos Aires, de Ciencias Económicas, con el título de contador público, me asocié a él en el estudio, y durante muchos años desarrollamos la actividad profesional, y muy cerquita de haber ingresado, año 91, 92, comencé como auditor externo de la empresa Diagnóstico Maipu, y atendía, además de todo el resto de los clientes del estudio, atendía a Diagnóstico Maipu durante muchos años, como auditor externo. Hasta el año 2001, previo a la crisis, donde el grupo Diagnóstico Maipu, los accionistas me piden, incorporarme a la empresa, aunque sea en el horario que podía disponer part-time, para ayudarlos a, bueno, a ordenar toda la administración y la contabilidad. Para ordenar la administración, la contabilidad y las finanzas de la empresa, y bueno, así fue que, además por un vínculo familiar, me he incorporado, ayudándolos con lo que podía ser mi expertise, en todo esto que era un grupo médico, y bueno, pasamos la crisis, 2001, 2002, 2003, luego empezamos a crecer, 2005 abrimos una sede más, luego continuamos con el funcionamiento y el crecimiento de la empresa, 2013 abrimos una nueva sede, 2015 otra sede, 2018 otra sede, yo ya en el transcurso de esos años me fui incorporando, primero como gerente administrativo, luego como director, luego compré una parte del paquete accionario, pasé a ser gerente general y CEO de la compañía, y bueno, para mí la salud es un tema no solo clave, sino importante desde el punto de vista del concepto asistencial y de la ayuda a la gente. Y digamos, digamos Germán, que lo que se ocupa la empresa es laboratorio e imágenes, ¿verdad? Exacto, es imágenes y laboratorio de análisis clínico. Y después lo vendiste. Y después lo vendí. En el año 2019, pensando en que los accionistas ya no veíamos un recambio generacional en nuestros hijos, que ya no se dedicaban al rubro de la medicina, ni a la parte de gestión de la medicina, decidimos vender para que la empresa en manos de gente, bueno, con un mayor capital y estructura pueda seguir los destinos de la empresa y pueda seguir creciendo y fue vendida finalmente a un grupo brasilero muy, muy fuerte en Brasil. Ariadna, contanos cómo fue, porque me parece fantástica la historia de cómo nace, cómo nace y para qué nace la inversión en Zárate, que después fue la logística. Bueno, en paralelo a toda la trayectoria que te comentara de Diagnóstico Maipú y del estudio contable, un día charlando con mi socio surge una oportunidad de comprar un terreno en la localidad de Zárate, pensando solo en una inversión inmobiliaria. Mi socio con siete hijos y muchos pequeños o adolescentes en ese momento era una linda, una buena forma de pensar en una chacra, en algo de esparcimiento, y así fue donde compramos, eran diez hectáreas, y lo compramos con ese fin, de poner animales, poner una quinta de verdura, un casero para que cuide y mantenga todo eso, y así empezó. Luego, por algunos motivos de que la zona se había empezado a poner un poquito más complicada, empezaron a haber algunos robos, entonces teníamos robos de animales, y empezó a desincentivar un poco las ganas de seguir haciendo cosas, o desarrollando cosas en ese sentido, y un fin de semana mi socio escucha un comentario en la radio de la zona que había una necesidad de tener depósitos para guardas de productos peligrosos, siendo que estamos al lado de lo que es el parque industrial de Zárate, y ese parque industrial tiene fundamentalmente una actividad química o agroquímica, y un día charlando me dice ¿por qué no pensamos en hacer algún depósito para alquilar? Bueno, así fue como en el año 1998 decidimos hacer nuestros primeros 1.250 metros cuadrados de depósito, y cuando lo terminamos dijimos, bueno, ahora que lo tenemos casi listo en ese momento los hijos de mis socios empezaban en la adolescencia a ayudarnos un poquito con las cosas de la construcción, porque hicimos todo muy, muy a pulmón, la esposa de él, mi esposa, y nosotros dos estábamos pintando el piso del depósito los fines de semana en los tiempos libres que teníamos, pero cuando lo teníamos prácticamente terminado dijimos, bueno, ahora hay que ir a buscar al cliente, y a partir de ahí en ese momento habló en 1998 buscando las páginas amarillas de la guía, que era lo que en aquel momento se utilizaba, empecé a buscar algunos contactos de empresas de la zona, Bayer fue uno de los que busqué porque estaba la planta y está todavía la planta del parque industrial de Zárate, me contacté con el departamento de logística, pedí una entrevista y le ofrecí los 1.250 metros, claro que para semejante magnitud de empresas 1.250 metros no era nada. Vamos a decirle a la audiencia que lo que en 1998 eran 1.250 metros, hoy son 46.000, ¿verdad? Correcto, hoy son 46.000 metros cuadrados que tenemos dentro del mismo predio, habiendo agregado una fracción más de tierra de 2 hectáreas más, o sea, hoy tenemos, en vez de 10, tenemos 12 hectáreas, sobre los cuales tenemos 46.000 metros cuadrados de depósitos construidos. ¿Y cuántas personas trabajan con ustedes? Nosotros estamos en estos momentos llegando casi a los 100 empleados, entre directores, gerentes, bueno, todo lo que es supervisión, administración, operarios y demás, y estamos en estos momentos habiendo iniciado el año pasado en cuanto nos permitió los protocolos del COVID empezar las obras, empezamos una obra de expansión en frente al predio que hoy tenemos que hemos comprado en el año 2016, compramos 10 hectáreas más de tierra con intenciones de esos 46.000 metros que tenemos ahí replicarlos en frente pudiendo potencialmente llegar a 45.000 metros cuadrados más. Así que estamos en plena actividad y en pleno proyecto de expansión. Y además es una empresa que desde el punto de vista del consumo eléctrico es sustentable, porque empezaron con algunos paneles después agregaron muchos solares, después agregaron muchos más, contanos eso. Bueno, en el año 2018 y siendo todos que tenemos en conjunto tanto mi socio como los otros socios que son los hijos de mi socio que ya están integrados en la empresa y yo somos muy pro cuidado del medio ambiente y nos interesa mucho esa temática y ese perfil decidimos iniciar la instalación de los primeros paneles solares pensar que en 46.000 metros cuadrados de depósito tenemos 46.000 metros de depósitos con techos disponibles para instalar paneles solares así que podemos iluminar yo te diría en todos esos techos todas las ciudades Zárate, Campana y mucho más ¿no es cierto? Pero lo hicimos con la idea de poder ser autosustentables energéticamente hoy tenemos instalado 340 paneles solares que generan una potencia de 100 kilowatts que nos permiten ser 100% autosustentables e inyectar energía a la red en el primer convenio que existe uno a uno con la cooperativa eléctrica Zárate donde nosotros le aportamos a la red energía generada por nuestros propios paneles solares ¿cierto? ¿de dónde sale el nombre de Siaza Logística? Siaza Logística Siaza significa Sistemas Integrales de Almacenaje Sociedad Anónima Sistemas Integrales de Almacenaje Sociedad Anónima de la cual vos sos el presidente Germán Flecha yo soy el presidente correcto correcto así que nació como un acrónimo digamos sí y nació pensando en alquilar nada más depósitos cuando hicimos los primeros 1250 metros que después crecimos otros 1750 hasta llegar a un volumen de aproximadamente unos 12 o 15 mil metros cuadrados nosotros solamente construíamos y alquilábamos en el año 2005 viendo que podíamos ya dar un salto más y pasar a hacer la operación logística con los clientes que podíamos tener salimos a ofrecer a los clientes que teníamos o a nuevos clientes la posibilidad de operar sus mercaderías además de guardarlas subirlas bajarlas descargarlas transportarlas y así fue que en el año 2005 nos transformamos en operadores logísticos pasamos de una actividad de renta de inversión y de renta a una actividad ya de servicio comercial ¿no es cierto? donde además brindamos todos esos servicios yo te agradezco mucho compartimos con la audiencia esta historia muy muy interesante ha sido el doctor Germán Flecha presidente de Ciaza Logística que nos ha contado una historia empresarial realmente destacable junto con su socio alguna vez también lo podemos tener a tu socio es lo que se me ocurre ahora Germán si por supuesto como nos va a hacer un gusto para él así que te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno espero que la audiencia lo haya podido aprovechar gracias y buenas tardes muchas gracias Germán por tu tiempo gracias vamos al corte Gerardo ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 23 53 bueno francisco estamos por ahí abrimos el espacio para tu momento de las noticias arturo bueno las noticias por supuesto que somos siempre optimistas y damos buenas noticias no porque las otras no existan sino porque como estímulo a los oyentes decimos las cosas positivas el gobierno anunció un paquete de medidas para los sectores textil y de calzado bueno estos son los sectores que de alguna manera han sido más golpeados por la importación entonces le han dado un paquete de promoción de 520 millones destinado a crear en el corto plazo unos mil empleos en Catamarca y La Rioja y líneas de créditos a tasas subsidiar en el marco del acuerdo económico y social de esto conoces mucho vos Francisco de la parte textil exactamente conozco bastante pero bueno vos sabés que la parte textil tiene muchos componentes y la indumentaria que más se refiere a ese es otro mundo ¿no? la cámara del vestido sí también está digamos de alguna manera en forma indirecta no solamente la industria textil sino indumentaria calzado exactamente las líneas de crédito son para micro y pequeñas empresas y parece altamente productivo pero en este momento de cambios el país que más creció en ventas online en 2020 ¿quién fue? Argentina tuvo un incremento del 79% en operaciones electrónicas que tuvo un informe de la plataforma Tienda Nube o sea estamos creciendo a nivel global de una forma importante ¿no? un promedio de compras diarias de 89.2 millones de pesos de acuerdo a este informe privado en el momento de las transformaciones como ahora los kioscos 24 horas llegan a los barrios y se reconvierten como si fueran los nuevos chinos la cadena de traxtor que estaban en Palermo en alianza con las APT Delivery y ampliaron su oferta y aprovechan las restricciones horarias de supermercados y autoservicios según la asociación que agrupa el sector en 2020 cayeron un 30% en las ventas en unidades en relación a 2019 de los kioscos 24 horas se transformaron en pequeñas despensas donde se venden barbijos productos de limpieza y todo lo necesario digamos para una cosa de urgencia la clave para sobrevivir fue el convenio con las Delivery ante la nueva tendencia de compra del consumidor todos hemos aprovechado de todo esto para aprender también porque es un sistema de compra que uno lo miraba de reojo pero con la obligación hubo que afrontarlo realmente ¿no? mira hubo una asociación este Costumes Argentina suma presencia en el interior y piensa en un salto internacional la cadena cerró el año 2020 con inversión de 30 millones del lanzamiento de nuevas líneas de productos la firma Costumes Argentina digamos es una firma que abrió primer local en Rosario y se dedica a la línea de productos helados con gelado de pollo y papa frita y su expansión quedó ahí y empezó fuertemente en 2021 perdón bueno me parece que me adelanté mucho estás un adelantado en los tiempos claro eso iba a decir habría alrededor de 30 nuevas tiendas que sumarán a las 65 actuales bueno todo hay que cambiarse realmente ¿no? ¿sabés que hay un sector en este momento que está bastante conflictivo lo que está buscando solución a su problema que es rígolo por la escasez de botella y frasco en un crecimiento que hay digamos dentro de la economía general bueno nos faltan botellas y frascos y obviamente rígolo está en un cuello de botella y está bueno buscando la solución es una empresa que fue fundada hace 138 años y tiene una línea de productos para el hogar y también provee de envases a las principales alimenticias y productoras de bebidas medicamentos etcétera etcétera una forma de cambio es que busquemos un negocio nuevo ¿no? y hay un negocio nuevo por ejemplo como una historia de garage la primera familiar que apuesta a Estados Unidos y a Dubái ¿cómo se llama esta empresa? que como aviso es una firma de indumentaria infantil que bueno ya está trabajando con el exterior desde el 2005 y es una firma familiar ¿no? que ha empezado a producir productos digamos de indumentaria infantil para bebés y niños de hasta 6 años bueno y ya está largando su e-commerce para vender en Asia y en Estados Unidos ¿cómo empezaron? nada más y nada menos que con 4.000 dólares hoy ya tienen tres locales propios dos de ellos en la ciudad de Rosario y un tercero en Buenos Aires esas son todas firmas principalmente de diseño textil ¿verdad? porque en general tienen talleres de terceros y compran la materia prima también en terceros así que es todo una prácticamente valor agregado eso ¿eh? claro están confeccionadas con algodón orgánico y materia prima peruana mirámos que interesante PROM Perú Argentina convocó a que pongo a besos para ser representante de su marca en Perú es muy interesante el tema porque digamos tiene una característica de tejido muy diferente a la habitual ¿no es cierto? así que es cuestión de pasar a mover la imaginación disciplinarse como decía el japonés y seguir adelante ¿no te parece? es una cuestión de disciplinarse y también también de promover el marketing porque el algodón peruano ahora ya no tiene la fibra tan larga como antes y por lo tanto no es tan diferente de un buen algodón peinado nuestro pero no quiero entrar en polémica con vos Arturo no, no no polémica porque yo soy un desconocedor absoluto me llevo por las noticias le dije que doy la razón bueno pero cambiamos de alianza ¿no? una alianza entre comprando en grupo que es una empresa y Sametal Acero estas no sé eran dos empresas separadas absolutamente los pymes y firmaron un acuerdo para potenciar la producción local ¿de qué? bueno ya lo vamos a ver es una fábrica para fabricar máquinas y herramientas en la Argentina el proyecto se llevará a cabo en la localidad de Moreno y demanda una inversión de 40 millones de pesos y empleará a 50 personas en una primera etapa digamos que esta es original porque es una sustitución de importaciones legítimas si es que la calidad del producto digamos que así sea pueda competir con los productos importados es una situación muy especial que se da porque se trata de una fusión entre una empresa tecnológica que permite a los pequeños comercios comercios de proximidad proveerse con productos a precios competitivos una primera metalúrgica que tiene la infraestructura la capacidad técnica y la vocación industrial con el objeto de sustituir informaciones tenemos temas del día pero Francisco ¿por qué no hablás vos que estás muy capacitado sobre el tema de Italia y el nuevo gobierno que me parece mejor dicho lo que se está formando como un nuevo gobierno ¿qué te parece? Mirá es interesante y explicarlo también a la audiencia Italia es una república parlamentaria esto quiere decir que los legisladores tanto de los diputados de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores son los que le dan lo que se llama la confianza es decir le dan el voto de confianza formando una mayoría y de esa manera se constituye un equipo de ministros liderado por alguien que es el primer ministro y después hay una cantidad de ministros y una cantidad de subsecretarios más o menos son depende cuál tipo de gobierno entre 100 y 105 funcionarios estos son vuelvo a decir respaldados por una alianza parlamentaria ¿qué ocurrió? bueno en Italia esa digamos alianza parlamentaria se debilitó hasta que el primer ministro comprendió que no podía contar con una mayoría que le garantizara la aprobación de las leyes y en Italia hay muchas cosas que pasan por el parlamento y después son firmadas por el presidente para la promulgación y entonces tuvo que según el procedimiento presentarse ante el presidente y decirle que ya no tenía una mayoría estable entonces el presidente de la república que es un cargo que dura 7 años y es elegido por los senadores le propuso y aquí tenemos de alguna manera una sorpresa en lugar de buscar a alguien en el mundo de los parlamentarios de los políticos que tienen que habían sido elegidos eligió a alguien que no es parlamentario pero que tiene un gran prestigio personal creo que lo comentamos la otra vez es el doctor Mario Draghi él hizo una primera ronda de consultas que fue la semana anterior la semana esta que estamos ahora jueves hizo una segunda ronda de consultas y se va a presentar ante el presidente de la nación o sea el presidente de la república profesor Mastarella para decirle que efectivamente ha conformado una nueva mayoría parlamentaria y en esta nueva mayoría parlamentaria realmente están casi todos los partidos ahora nuestro no es un programa de política así que digamos no viene al caso están casi todos los partidos lo que le aseguran realmente la posibilidad de gobernar pero porque él tiene el programa pasado hablamos de su antecedente fue presidente del banco central europeo presidente de la banca de italia que vendría a ser como nuestro banco central fue también director nacional del tesoro o sea quiere decir que él conoce muy bien el funcionamiento del presupuesto y él ya empezó a delinear porque eso es lo que de eso se trata por supuesto su programa de gobierno hay después otra vertiente política de si va a poner ministros que sean técnicos o ministros que vengan desde el parlamento eso lo veremos en los próximos días pero lo importante es que el doctor Mario Draghi va a formar este gobierno que lo categoriza se lo llama un gobierno técnico ejemplo de esto y de la confianza que genera en los mercados que el spread que es el porcentaje que se paga por encima de los títulos públicos alemanes que desde el año 2015 no bajaba de 100 puntos hoy está en 91,5 y la bolsa la semana pasada de Milán fue la bolsa que más subió en Europa y ahora se viene sosteniendo ese ritmo esta semana también si bien con un porcentaje digamos menos importante que quiere decir que hay una por lo menos desde el punto de vista empresarial hay un gran apoyo un gran una muy buena expectativa a lo que puede hacer el gobierno Draghi los sondeos de opinión le dan entre un 60 y un 65% de aprobación por parte de los ciudadanos por supuesto ¿cuál es uno de los planes? uno de los planes es algo que promueve el líder del movimiento 5 Stelle que es uno de los participantes de la alianza de gobierno que ya había estado en el gobierno anterior en los dos gobiernos anteriores del ex primer ministro Conte que es crear un ministerio nuevo y es un ministerio que se va a llamar de la transición ecológica y ese ministerio de la transición ecológica no se sabe todavía bien si va a ser el MICE que se va a juntar con el ministerio del ambiente el ministerio de desarrollo económico con el ministerio del ambiente o se va a sacar energía y se lo va a poner dentro del ministerio del ambiente eso va a ser algo muy importante y muy revolucionario existe en España en Francia en Suiza y en Alemania así que eso digamos sería una de las primeras cosas y la segunda que van a aumentar los impuestos y le dejo la palabra Arturo no, solamente agregar que Italia es el país más beneficiado de los 27 que integra la Unión Europea porque digamos apontando la crisis también le han cedido a los italianos le asignaron fondos por 209 mil millones de euros claro es para una reconstrucción y que una persona ideal para ese tema Mario Draghi el Super Mario como le dicen realmente ha sido presidente de la Banca Europea sea un hombre altamente capacitado digamos que también hay un juego político muy importante porque los de Grillo el primer partido del parlamento con 190 diputados y 91 senadores un equipo político que se denomina antisistema que hace muy difícil manejar todo esto en un país con estas condiciones pero Super Mario parece que lo va a llevar bien porque además quién mejor que él para entender el dinero ¿no? es un hombre que ha estado en todos los bancos centrales y lo que quiere es que se aproveche justamente Italia con esta reconstrucción para que sean distribuidos dentro de Italia adecuadamente los fondos de estos seguidos por la Unión Europea de los cuales parte se reintegra y parte se da como subsidio ¿verdad? Sí, digamos Arturo que este no es el primer gobierno técnico hubo uno el famoso gobierno Monti estuvo también el gobierno del primer ministro Lamberto Dini del cual Mario Draghi también cuando estaba Dini cuando estaba bueno, él es un alumno de Champi a su vez que fue presidente de la República digamos es un hombre que ha estado mucho por lo menos en la política institucional pero ahora vamos a escuchar a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina que primero nos va a hacer una mini agenda mini una agenda rápida de las actividades de la Cámara y luego nos va a desarrollar un tema que yo creo que va a ser de mucho interés de la audiencia buenas tardes Claudio ¿qué tal? buenas tardes Francesco buenas tardes Arturo ¿cómo van? Hola, ¿cómo estás Claudio? buenas tardes bien, bien buenas tardes mini agenda sí, sí yo diría mini mini agenda estamos en plena organización digamos de las actividades para lanzar en marzo digamos y en este momento todas las cabezas de las Cámaras de Comercio están tratando de organizar la programación en particular en este momento se está haciendo algo de actividad de capacitación siempre a distancia pero yo creo que por ahí digamos para esta semana lo dejamos y me parece que puede ser más interesante encarar lo que vos anticipaste un proyecto que para nosotros será una de las columnas vertebrales de trabajo de este año por las dudas por las dudas Claudio como la comunicación también es insistir vamos a repetir un poco el concepto de socio digital ¿qué te parece? nada más que para que la gente lo sepa nada más que para que nuestra audiencia lo conozca todos sabemos lo que hemos vivido en el 2020 como hemos sabido y aprendido así que 2021 la figura del socio digital para nosotros es importante y es central y es todo aquel empresario que vive relativamente lejos de Buenos Aires y que puede acceder a todo nuestro servicio gracias a todas las infraestructuras informáticas que se han generado en este periodo y en la gran inversión tecnológica de la cámara esto permite con una suma muy abordable estamos hablando de 800 pesos por mes de poder acceder a toda la capacitación a los encuentros de negocios digitales que estamos realizando tanto en Argentina cuanto en la región a las próximas rondas de negocios que vamos a hacer con los empresarios italianos participar a la reunión digamos de encuentros específicos con autoridades de gobierno etcétera ¿participar por ejemplo de los talleres como uno que empieza el 10 de marzo? pues por ejemplo por ejemplo el tema de marketing digital es otro tema que estamos desarrollando eso es importante porque digamos ya hemos aprendido y hemos estructurado nuestra manera de trabajar a distancia muchos de los socios ya se han acostumbrado y le agrada digamos ese tipo de manera pero sobre todo para los empresarios me imagino el pequeño empresario de Tandil o de Lobos o de Salta o de Neuquén o de Jujuy que puede acceder a eso hay que decir y esa es la realidad a estos empresarios pequeños empresarios les cuesta mucho conseguir información muchas veces no pueden aprovechar estas oportunidades esto es la grandísima ventaja del socio digital poder acceder a todo eso a través de la cámara la próxima semana lanzaremos el portal nuevo de la cámara que pueden acceder con toda la información hay una sección específica para solo para los socios donde ahí pueden tener información como estaban citando ustedes sobre problemáticas legales o los cambios de normativa que hay lamentablemente cada día y todo eso digamos está puesto ahí también hay toda una vidriera como así podemos llamar la vetrina en italiano de todas las empresas socias de la cámara y se pueden contactar uno con el otro ofrecerse producto tratar de buscar intereses comunes desarrollar negocio cosa tan importante en este momento yo citaba lo del 10 de marzo porque son 5 encuentros organizados en colaboración con la universidad austral con foco en mercosur unión europea mercosur canadá asia pacífico efe israel entonces los talleres son momentos de interacción con los participantes para pensar como las empresas locales pueden salir al exterior y ganar mercados no solo sobre la base de ventajas competitivas inherentes al producto o servicio sino también a partir de la identificación de productividades y la formulación de soluciones innovadoras en la cadena de valor estoy leyendo esto porque por la profundidad conceptual me parece que es tu pluma o tu tecla por lo menos no solo no solo pero si yo creo que algo de positivo una de las cosas positivas que nos ha dejado este periodo complicado 2020 la pandemia fue una red un sistema de cámara a nivel latinoamericano y la consapevolezza como se dice en italiano la conciencia que en realidad se puede desarrollar negocio con el sistema y la comunidad empresaria global regional hoy ya tenemos que pensar en desarrollo de negocio y internacionalización a nivel regional ese es un potencial enorme para las pymes de Argentina y toda la Argentina y Argentina y tenemos que aprovecharlo y gracias al cielo tenemos una red de cámara de comercio en toda América Latina y una red de instituciones como en este caso que ayudan a abrir los ojos porque acá se trata solo de abrir los ojos esto es muy muy importante es un gran desafío y es deber de las instituciones lograr eso que las empresas vean las oportunidades esto es la razón primaria de ser socio digital la cámara los puede ayudar a abrir los ojos sobre las oportunidades de negocio que hay porque muchas veces hay buenas y grandes oportunidades cerca de tu pueblo o con un empresario que está en la otra provincia bueno y a uno le cuesta muchas veces poderlo ver y la cámara tiene esa función hacer que empresarios de Jujuy se junten con gente de Uquén de Buenos Aires con Entre Ríos etc este es nuestro gran desafío perfecto ahora Claudio vamos al tema al tema de desarrollo que es lo que vos habías anunciado bueno yo cité y seguí hablando del tema de economía regional bueno la cámara en los últimos 10-15 años ha trabajado mucho con sistema productivo territorial hemos hecho grande digamos grande desarrollo con las pymes de San Juan en particular de Mendoza de Entre Ríos y en los últimos tiempos de Salta y de Misiones esto ha hecho que nos especializáramos así puede decir en vincular grupos o redes o sistema productivo de un tal territorio o un cierto territorio con sistemas similares en Italia que quiere decir eso muchas veces se habla de distrito de clúster bueno esos grupos de empresas la lógica es vincularlo con otro grupo de empresa para multiplicar las oportunidades de negocio por lo general estos grupos de empresa están coordinados están promovidos por instituciones y eso permite permite multiplicar las oportunidades y favorecer la internacionalización porque por ahí muchas veces a una sola pyme le cuesta esto es el caso por ejemplo del clúster del distrito de Vaca Muerta hoy zona estrella con grandes inversiones de grandes empresas etcétera bueno algunas de estas grandes empresas han decidido invertir y apostar a las pymes así que han convocado la cámara para favorecer que las pymes del clúster Vaca Muerta que son más de 250 empresas puedan vincularse con empresas pymes de otro clúster de otro grupo de empresas en Italia obviamente el sector es interesante es el sector energético acá se trata de favorecer que las pymes italianas puedan vincularse con las pymes argentinas entender cuáles son los negocios conjuntos nosotros hablamos de integración de negocio cuáles son las cosas que yo te puedo dar y que vos me podés dar ¿cómo se hace el trabajo ese de articulación? el trabajo es importante porque en este caso se trabaja con las autoridades del territorio en Neuquén trabajamos por ejemplo con el Ministerio de la Producción con el Distrito con las universidades y con la agencia de promoción de las pymes que se llama ADNU y ellos tienen digamos o sea la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina hace un acuerdo con la provincia con el cliente privado ¿no? exacto conjuntamente entendemos cuáles son las oportunidades la ventaja la desventaja y las oportunidades de las pymes que están en Argentina y la Cámara de Comercio y ese es el grande know-how que tenemos le encontramos un grupo de empresas un territorio un gobierno provincial y universidad de Cámara de Comercio en Italia que son compatibles que son sinérgicos que pueden estar interesados en colaborar las empresas entonces nosotros lo que hacemos es le explicamos cuáles son cuál es el sistema productivo en Neuquén cómo son las pymes cuáles son sus problemas cuáles son su fortaleza y su ventaja captamos los intereses comunes y después los llevamos de vuelta a Neuquén les explicamos a las empresas y tratamos de agarrar por lo general se agarra un grupo de 15 a 20 empresas y con eso se trabaja un año para hacer que encuentren un novio o una novia como lo que llamamos ya en otro lado es un trabajo de un altísimo grado de empeño institucional porque acá está el gobierno de la provincia el ministerio la agencia las cámaras empresariales y ese no es el primer trabajo que se hace ¿verdad? no, obviamente esto no es el primer trabajo ya tenemos muchos años más de una década hemos trabajado así en San Juan hemos trabajado así en Misiones y ya que nuestra radio se escucha en Tandil por ejemplo nos hemos desarrollado un proyecto similar más chiquito en un clúster de lechería de Tandil es un clúster muy lindo la verdad con un grupo de empresas muy interesante que se han vinculado con empresas de en este caso de la región Emilia-Romaña cuna del Parmigiano-Rellano para decir entonces en este programa lo que se hizo era lo mismo entender cuál era la ventaja y las oportunidades de desarrollo de esta empresa y con la colaboración el know-how italiano mejorar y abrirse a nuevo mercado por ejemplo eso es una cosa que funciona mucho o sea el know-how es tecnología italiana con la potencialidad en materia prima el conocimiento argentino hacia otro mercado hablamos de mercado regional bueno esto es lo que se está haciendo hay mucho empeño institucional un trabajo específico para las empresas y esto es más allá de lo que se hace normalmente esto no se trata de mandar un mail o dos mails se trata de tener parte institucional muy fuerte de que tengan confianza todo que se arme un grupo de confianza en este caso el gobierno de Neuquén con la gente de Neuquén con las pymes nosotros y las empresas de Lombardía y Emilia-Romaña en este caso son dos de las capitales fundamentales de desarrollo industrial de Italia ¿y cómo termina el proyecto Claudio? el proyecto termina que después de toda esta ronda primero de identificación terminan los últimos seis meses agarrando 10-15 empresas y se van a trabajar una por una las 15 empresas de Neuquén encontrándole un partner en Italia en este caso en la región de Lombardía Emilia-Romaña y en el sector energético y al margen de esta colaboración empresa a empresa se le da lo que es asistencia técnica capacitación o capacitación tecnológica o se le buscan fondos porque muchas veces las empresas necesitan ser innovación tecnológica entonces se le buscan fondos las instituciones van acompañando el crecimiento en la internacionalización de estas empresas esto para nosotros es un modelo digamos se ha hecho en San Juan se ha hecho en Misiones se ha hecho en Tandil se ha hecho en muchos otros lados y esto sirve para que todo todo el sistema el caso el caso de Tandil por ahí podemos este darle dos líneas así lo comentamos para nuestra audiencia de radio la verdad que el clúster de Tandil hay que decir que es un clúster muy lindo muy bien estructurado con empresa digamos mediana y más pequeña que trabajan muy bien junto con un nivel de desarrollo muy interesante en este caso lo que se trataba de hacer transferencias tecnológicas para diversificar la producción tandilense y darle un mayor acceso a mercado en este proyecto también lo juntamos con otro grupo de productores de lechería de Colombia en este caso fue Tandil que pasó su conocimiento técnico productivo a Colombia es muy interesante este tipo de trabajo y vuelvo a repetir el negocio en la región y nuestro objetivo con las pymes es esto federalización en Argentina y regionalización y creemos que la tecnología italiana con la capacidad y el insumo que tiene Argentina pueden ser una la verdad una copiaza me sale italiano ganadora una combinación un equipo ganador ¿no? exactamente absolutamente Claudio y nosotros así para ir digamos para ir cerrando el programa ¿qué podríamos comentar así digamos sintéticamente sobre esto de la internacionalización ¿qué le puede servir al socio digital saber que hacemos internacionalización? yo muy pragmáticamente una vez cuando hacíamos un proyecto de este tipo el final era viajar a Italia y encontrar las empresas eso quería era un problema porque había mucha plata para invertir hoy hoy en los encuentros se hacen en formato digital gracias al cielo y la tenemos una colaboración con la agencia de internacionalización promos Italia tiene una plataforma magnífica para hacer ronda de negocio es decir que cualquier pyme no tiene que invertir en un viaje en el exterior sino que puede conocerse con los empresarios y después si ve que hay condiciones si se cierra el negocio etcétera ahí si puede invertir en el viaje muchas gracias muchas gracias Claudio Farábola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina y le paso el micrófono inmediatamente Arturo para el Bueno gracias Claudio por todas estas novedades pero es lástima porque no podemos ir a Roma si lo hacemos todo virtualmente pero bueno la vida es así bueno le decimos a las audiencias que gracias por acompañarnos y que bueno lo esperamos el mismo día de la semana y en el mismo horario hasta el próximo programa aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola de comercio de comercio de comercio Gracias por ver el video.